¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo de guerra del video nuevamente. En esta ocasión les voy a hacer un video de cómo cambiar las pastillas de freno trasero en un Hyundai Elantra modelo 2010. Para remover los tornillos del caliper voy a usar un dado de 14 milímetros. Entonces voy a proceder a aflojar los tornillos. Yo ya los pre-aflojé. Coge uno, voy a cortar el otro. Como ven ya quitamos el tornillo. Y ahora vamos a proceder a remover lo que es el caliper. Como ven ya removimos el caliper. Lo ponemos aquí siempre arriba a modo de que la manguera de donde va el líquido de freno no se vaya a dañar. Entonces ahora procedo a remover las balatas. Como ven ya están gastadas amigos. En esta ocasión no voy a cambiar las balatas. Solamente estoy haciendo el video para que ustedes sepan cómo va el cambio de pastillas. Voy a poner las mismas porque estoy en el yonque. Entonces solo vine a hacerles un video para que ustedes tengan una idea cómo van a hacer a la hora que tengan que cambiar sus pastillas de freno. Entonces removemos la otra. Como está un poco pegada, me voy a ayudar con un desarmador plano. Voy a meterle el desarmador aquí para poder sacarla. Como ven ya salió. Entonces siempre es muy importante amigos asegurarse que los seguros, estos seguros, estén bien puestos cuando vayan a poner sus balatas. Estos se pueden quitar. El desarmador lo podemos ayudar. Miren. Se pueden quitar. Como ven este es el seguro. Cuando van a comprar las balatas nuevas aquí les van a venir seguros nuevos. Y en caso que no traigan, pues pueden usar los mismos. Pero siempre asegúrense de ponerlos en la posición correcta que van. No los vayan a poner al revés. Entonces estos van así. Así mero como están. Se presiona hacia abajo. Asegúrense de que entre bien donde tiene que estar. Ahí. Y pues el de arriba es el mismo proceso. Entonces. Ya después que quitaron las balatas. Van a regresar el pistón. Se pueden ayudar con la misma balata o con una balata vieja para no dañar las balatas. Esta es la herramienta que van a usar para regresar el pistón. Ahora van a acomodar aquí. Ahora le van a dar así. Hacia. Como que están apretando un torneo. Entonces ya como ven. Ahí van regresando lo que es el pistón. Ahí va para adentro. Tienen que regresarlo todo por completo. Como ven. Ya lo regresamos. Entonces ahora quitamos la herramienta. Como ven ya el pistón ya quedó flat. Ahí tiene que estar. Entonces ahora procedemos a poner las balatas nuevamente. Esta es la que va aquí. Y así van. Solo van a presión. Esta es la de la parte de adentro. La de la parte de adentro. y como ven ahí quedaron ya las balatas puestas en su lugar donde tienen que ir entonces ya que pusimos las balatas procedemos de nuevo a poner el caliper en la posición que va este solo se coloca aquí también es importante amigos se me está olvidando este este tornillo que va aquí este tornillo también se es importante engrasarlo es importante engrasar este tornillo pero en esta ocasión yo creo que está pegado porque eso es lo que pasa cuando no sacamos el tornillo este y no lo engrasamos bien al hacer el cambio de pastillas se reseca la grasa y el tornillo se queda pegado entonces ahí es donde vienen los problemas de freno que se les puede calentar lo que es el disco porque el caliper sale pero ya no regresa entonces ahí es donde viene el problema que se les calienta su disco en esta ocasión en esta ocasión estos tornillos están duros creo que ya están pegados porque no se les resecó la grasa pero cuando hagan su carro siempre acuérdense sacar este tornillo ese se saca hacia afuera y se engrasa bien y entonces ya después procedemos a poner lo que es el caliper como ven ahí va entonces ponemos su tornillo su segundo tornillo apretamos estos tornillos amigos no es necesario apretarlos demasiado porque pueden quebrar el tornillo no hacen nada más sería el puro llegue y bien y ya por último pues ya solo queda ir a presionar el freno para que el caliper salga y ya pues quede presionado lo que son las pastillas con el disco y bien amigos pues como ven este pues ya terminamos con lo que es el cambio de las pastillas espero les guste el video si les sirve el video por favor denme un like compartan el video y suscríbanse a mi canal nos vemos en la próxima y suscríbanse a mi canal